Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3 Sports. Siguen los acercamientos entre Estados Unidos y la Habana. En esta ocasión tiene que ver con el deporte, pues una cifra récord de estadounidenses, en total 583, participaron de la 29ª Maratón de la Habana. Y es que el deporte es testigo de los avances en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y la Habana desde julio pasado. La Maratón hará parte de la historia de la nueva relación diplomática entre los dos países y quedará como la primer maratón organizada en la Habana, tras la decisión que llevó a Cuba y a Estados Unidos a reanudar lazos diplomáticos. Un total de 583 estadounidenses participaron en esta maratón, la mayor delegación de ese país que haya disputado la carrera desde su creación en 1986. Y es que la apuesta va encaminada a seguir rezar siendo de alguna manera y con el deporte cualquier desacuerdo e historial conflictivo entre las partes. Adicional a la satisfacción por haber sido partícipes de la histórica maratón, los estadounidenses se sienten complacidos de visitar la Habana, asegurando que es una ciudad preciosa, que la gente es maravillosa, muy cálida y acogedora, y que la organización del evento fue excepcional. También hubo participación de representantes de otras naciones. De los 3.852 corredores que compitieron, 1.589 fueron extranjeros de 62 países. Tanto así que una noruega y un cubano ganaron las pruebas femenina y masculina, respectivamente. Atletas que acostumbran participar en la maratón de Boston, una de las de mayor prestigio en el mundo, concurrieron a la Habana e hicieron parte de la histórica competencia. El acercamiento entre Washington y la Habana ha generado el interés por la isla caribeña, con numerosas visitas de gobernantes, artistas, empresarios y, por supuesto, deportistas. Recuerden que pueden encontrar esta y más información relacionada con el deporte aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera ED13 cambiada por un 3, igualmente en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias por ver el video.